Comprendiendo esta medida y para ello estamos hoy con un analista económico, Alberto Bonadona nos acompaña esta mañana aquí en la revista. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Usted lo escuchó, el gobierno determina adelantar el pago del aguinaldo de la renta dignidad. ¿Qué le parece esta medida? Buenos días, Natalia. Bueno, a mí me parece que es una medida positiva en cuanto que aumenta el ingreso de cierto sector de la población y eso se va a traducir en consumo, lo cual es un empuje a la economía. Ahora, tampoco es el gran empuje que necesita, pero bueno, en esta situación creo yo que se podrían tomar medidas mucho más agresivas para impulsar la producción, permitir que la gente genere ciertos ingresos y aumente su consumo y así se dinamice la economía. Pero esta medida, pues yo la veo que está bien, pues yo la veo que está bien en cuanto a que ayuda a un sector muy frágil y que en estos momentos, pues estoy seguro que ha caído de todo tipo de ingresos. Señor Bonadona, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz y quería conocer el impacto que tendrá esta inyección de recursos en estos momentos en la economía boliviana. Bueno, la verdad que no es un gran impacto porque estamos hablando de una cantidad relativamente baja. no es lo que se podría esperar en cuanto a verdaderamente impulsar a la producción, porque no es un bono a los productores, es un bono a los consumidores, es un bono a los consumidores pero que tampoco consumen gran cosa, es un bono a la renta de dignidad que es en realidad un pago asistencial más que una pensión y este pago sí puede contribuir a cierto movimiento y apoyo más que nada a las familias de la gente que tiene este beneficio. Y eso va a ser el impacto, un impacto relativamente reducido, no va a ser un impacto que pueda reactivar el aparato económico, pero sí dar alivio temporal a las personas de la tercera o cuarta edad porque están en situación de fragilidad. Lo que quiere el gobierno es reactivar la economía, pero ¿cómo va a lograr ello con el pago de este bono? Si puede explicarle a las personas, por favor. Bueno, en realidad la forma en la cual este bono logre impulsar en alguna medida la economía es porque la gente que lo recibe en su totalidad lo va a gastar, o sea, no va a guardar ese dinero porque la necesidad hace que esta gente que va a recibir ese dinero pues lo va a gastar inmediatamente y por lo tanto ingresa a la economía y eso hace que haya demanda de ciertos productos. Ahora, por lo general, lo que se ha visto es que la renda dignidad se destina principalmente a alimentos, no se destina a otro tipo de productos, no hay productos manufacturados en ese gasto y tampoco el monto que se recibe por persona da como para que sea un aumento mucho más, digamos, trascendental en lo que significa el conjunto de la economía. Va a ayudar a la gente que lo recibe, no hay la menor duda, y va a darle un empuje a la economía leve, pero algo es algo en este caso. Señor Buenadona, y hemos escuchado todo tipo de repercusiones en torno al adelanto de este aguinaldo. Y las personas beneficiarias se preguntan qué va a pasar después en diciembre. Ellos más bien están solicitando el pago de un bono aparte para la compra de medicamentos, por ejemplo, que tanto necesitan. Bueno, lo cierto es que en este momento yo insisto continuamente que lo que debería haber hecho un programa, un gran programa, muy amplio, donde se pueda incorporar a un altísimo número de personas que están sin trabajo, que no pueden encontrar un empleo porque están ingresando recién a la fuerza laboral o tienen problemas médicos y gastos, debería haberse hecho un plan o un programa de desempleo mucho más amplio y de esa forma eso hubiera permitido, sí, generar incluso con mayor precisión a qué sector mejorar, a qué sector dirigirse. Bueno, pero eso no está en la realidad, sino que vienen bonos de a poco, bonos de 500, de 400, ahora son a este sector. Y este sector, pues, como le van a anticipar el aguinaldo, no va a ser nada raro que después diga, bueno, como ya me anticiparon, pero ahora yo necesito igual mi aguinaldo. O ya piden el bono este de salud para sus medicamentos. Entonces, esa va a ser la situación. Van a exigirse de a pedacitos para ver cómo se sale de la situación. También otras voces están exigiendo reuniones con el gobierno para mejorar el pago en general de esta renta dignidad. ¿Hay la posibilidad en estos momentos de hacerlo económicamente hablando? Bueno, yo considero que el pago de la renta dignidad tiene un origen en las utilidades de las empresas que fueron primero capitalizadas, luego nacionalizadas, y no creo que en este momento se pueda conseguir más al respecto. Pero en ese sentido, de nuevo, lo que hay que pensar son respuestas que vayan de forma mucho más amplia a sectores que no tienen posibilidades de... Eso creo yo que podría dar un mejor resultado. Ahora, mientras exista la posición bastante particular de la gente que está en el legislativo queriendo impedir el uso de recursos internacionales, pues esto es una pelea sin mayor sentido, que lo único que hace es impedir una buena política de gobierno. Bien, gracias por este contacto con la revista. Es el análisis de Alberto Bonadona, analista económico, hoy con nosotros. Tenemos más consejos a continuación.